Décimo tercer día de encierro, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo lleváis? Hoy ha sido un día bastante malo, no tanto por mí y por mi manera de afrontar esto, sino porque ha sido un día de noticias un poco feas y creo que es el momento perfecto para hablar de la esperanza. Cuenta la leyenda que Zeus, el padre de los dioses, le encargó a Hephaestus, el dios de la fragua, un proyecto de tal magnitud que no pudo decir que no. Y es que Zeus le encargó a Hephaestus que fabricara, que construyera a la primera mujer. Entonces Hephaestus era un tío eficiente, un crack, habilidoso, un gran artesano y con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, creó a la imagen y semejanza de los dioses a la primera mujer. Entonces, como aquello fue, digamos, el no va más, el superproyecto estrella en el Olimpo, pues todos los dioses quisieron aportar su granito de arena a la creación de Hephaestus. Así que le hicieron regalos a esta primera mujer. Hubo dioses que le regalaron sabiduría, otros gracia, otros habilidad manual, otros, por ejemplo, el graciosillo del dios Hermes le regaló el don de la mentira. En fin, los regalos de todos los dioses, pues la verdad que contribuyeron a crear una maravilla que rozaba a la perfección y a la que llamaron Pandora, que en griego significa todos los dones o todos los regalos. Lo que no sabía Hephaestus es que Zeus, en realidad, lo que pretendía con este encargo que le hizo fue vengarse del titán Prometeo, aquel que robó el fuego a los dioses para llevárselo a los hombres. Entonces, lo que hizo fue que le ofreció como esposa a Pandora a Epimeteo, que era el hermano de Prometeo. Entonces, la mandó a la tierra para que se casara con Epimeteo, con una cajita, y le dijo que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, abría la caja. Entonces, pues Pandora y Epimeteo se casaron, y yo entiendo que dejarían la cajita por ahí, en plan recuerdo, recuerdo de Zeus, ¿no? Pues no tocar. Bueno, los días pasaban y Pandora no podía más. Entonces, la curiosidad fue más fuerte que ella, y un buen día se lió la manta a la cabeza, que Zeus nos coja confesados, y abrió la caja. Y aquí hay dos versiones de la historia. En una de las versiones, dice que lo que había dentro de la caja eran todos los males del mundo. El hambre, la enfermedad, la guerra... Entonces, cuando lo abrió Pandora, todos los males del mundo se escaparon, y por eso tenemos en el mundo hambre, guerra, enfermedad. En la otra versión, lo que sucedió fue que cuando abrió la caja, lo que había dentro no eran los males, sino todas las cosas buenas, y que al abrir la caja, lo que hicieron fue volverse al Olimpo, que era de donde venían. Y luego, ambas versiones vuelven a tener algo en común, que es que cuando Pandora cierra la caja, lo que se queda dentro es la esperanza. En la primera versión, en la que se escapaban los males, la explicación de que se quedara la esperanza en la caja, es que al no poder irse la esperanza por el mundo, los humanos somos una especie sin acceso a ella, una especie que vivió desesperanzada. En la versión en la que se escapan los bienes, el hecho de que la esperanza fuera la que se quedara en la caja, quiere decir que fuera la que se quedó en el mundo, y por tanto, los seres humanos sí que tenemos acceso a ella. Hoy, más que nunca, yo elijo la segunda versión. Yo elijo pensar que en días como estos, en los que las malas noticias nos impiden ver la luz al final del túnel, y lo único que nos hace es ver túnel, túnel, túnel. Estos días en los que uno parece que está sumido en la oscuridad, creo que es una maravilla pensar que en algún sitio hay una caja maravillosa que contiene esa esperanza bella, luminosa, sanadora, que tanto necesitamos ahora mismo para que aunque no seamos capaces de ver la luz al final del túnel, nosotros sepamos que esa luz está ahí, y que es una cuestión de tiempo que logremos verla. Y por supuesto, es cuestión de tiempo que logremos salir del túnel. Así que, amigas, amigos, hoy más que nunca, aferraos a la esperanza, que de verdad que hoy nos hace mucha falta. Bueno, al menos a mí. Bueno, hasta mañana.